Bueno, este es el unpacking de lo que es el Starscream's Combiner Wars de Hasbro El equivalente del Starscream's Generations de Takara Realmente el tamaño es muy impresionante, es el tamaño de un masterpiece Realmente es una masa solamente verlo Bueno, y vamos a ver qué es lo que viene en la caja Primeramente en la caja, como siempre Impecable, lo que me encanta de Hasbro es que pone esta filmina adelante Que es transparente y puedes ver el producto, o sea, no te sientes estafado Bueno, a menos que cuando lo abra todas las articulaciones estén súper sueltas Bueno, tenemos una imagen acá de nuestro amigo Starscream's Siempre con la corona que también viene, ¿no? Incluida, queriendo ser el emperador del universo El emperador de Cybertron, de todos lados Y nunca saliéndole Al lado tenemos también otra imagen de Starscream, ¿no? Con su corona, ¿no? Y en la parte de atrás tenemos una imagen de lo que es Starscream y su modo alterno en modo Jet Este, una pequeña descripción Para que no se ponga, ¿no? Y acá, el logo Autobot, que no sé por qué va Porque había el logo Decepticon, pero ahí está El logo Autobot Muy bien, vamos a ver qué es lo que hay en el interior de la caja Sacarlo Bueno, viene primero con el instructivo, ¿no? De cómo hacer la transformación De la modalidad robot a la modalidad Jet, ¿no? Es una transformación de 11 pasos No, de plazo De 16 pasos Que viste Es una transformación un poquito compleja, ¿no? Y en la parte posterior, bueno, de nuevo, ¿no? De avión hasta robot, ¿no? De 17 pasos Bien, viene con el instructivo acá Pues está ahí, siempre es bueno Porque uno a veces no puede adivinar Y ahora sí, sacamos a nuestro amigo ¡Taram! Ya está Sacamos acá, no hay nada más Al interior, no hay nada más Vacío Vamos a colocar acá en la cajita Constructivo Ya está Primero sacamos la corona Bueno En serio Es un detallón, ¿no? Que venga con la coronita Es una cosa muy Muy agradable, en realidad ¿No? Podrá parecer Podrá parecer una tontera Pero en realidad es un súper detallón Vamos a dejar la coronita por acá Coronita Con una galleta Y vamos a sacar acá a nuestro amigo Como siempre, las ligas Por todos lados Ligas, ligas Y más ligas ¿No? Está bien Vamos a sacar esta caja La vamos a dejar por el costado Bueno, atrás viene con una tarjeta Vamos a ver Ahí está, la tarjeta Ahí está, la tarjeta bien pegada Como sin descotch Aquí están las cintas activas Que están por las puras acá En realidad no es este No es un BIOS Es solamente la tarjeta Aquí tenemos la tarjeta De cartón duro No es plastificada Es con mate Con una imagen ¿No? De Star Green ¿No? Este Muy bastante Bastante interesante ¿No? Con su corona Y no es un BIOS No tiene un BIOS O sea, no hay aquí Como en las tarjetas de Titan Returns Que están ahora también en boga Donde vienen los poderes Y demás ¿No? Muy bien Dejamos la tarjeta por acá Ah, ese olor Ya Que sí, muy delicioso Y sacamos las ligas Para proceder a hacer La revisión De nuestro amigo Vamos a hacer ligas Adiós ligas Adiós ligas Adiós ligas Adiós ligas Y adiós ligas Están bien acelerados Hay algunos que dicen Que logran sacar el juguete Sin romper la liga Como lo harán Ni idea Este Esta A ver Acá Viene con un par De Viene con bastante Bastantes accesorios Que viene este Que iba a decir Masterpiece Este Legends ¿No? Vamos a sacar esto Está bien amarrado Acá nuestro Nuestro amigo Starkey Tiene que salir La liga Si no No sale nada O sea Acá es Por el amor O por la fuerza Pero tienes que Tienes que salir Ahí está Salió nuestro amigo Liberado de su prisión Vamos a colocarlo acá un ratito Mientras sacamos el resto de las ligas Tiene una buena estabilidad A ver A ver La prueba de estabilidad Ahí está Tiene una buena estabilidad Lo iría Acá Y caminos Y acá Ya está Muy bien Subotamos todo esto Y bueno Comencemos Cuando tiene este protector Que está bien bueno Yo se lo dejaría Pero creo que no Se va a parar Si queremos avanzar Con esta revisión Creo que se lo tengo que quitar Igual está medio Está amarrado Con una liga Para variar La liga va A ver A ver A ver Está por atrás De la cabeza Ahí está Y ya está Lo sacamos Te desligué Mi estimado Y la liga va también por acá ¿Verdad cómo sacamos esto? Está medio La liga está por acá A ver cómo hacemos Para sacar esta liguita De repente por atrás A ver Sacamos por atrás ¿Cómo hará? ¿Cómo hará para meter Estas ligas? Por Dios Mejor la rompo Y Después ya me va No quería romperla Quería guardármela Pero ya está A ahorrar tiempo Bueno La figura Está Muy genial Un poquito Descolorida Para mi gusto Pero Está muy genial Estos cañones Que están Al lado De Starfing Son realmente Impresionantes Las articulaciones Están duras Como debe ser Bueno Todas son de Ratchet Son Estas articulaciones De click Debe ser por eso También Bueno Aquí arriba Están un poquito sueltas Pero igual Como son de Ratchet Son de click No tengo mayor problema O sea Quedan donde deben de quedarse Es bastante imposable El plástico Bueno He visto mejores plásticos En Hasbro Este plástico Está medio Como diría en mi país Medio choclo Un poquito Medio No muy No muy Este No sé No me termine De convencer No me termine De convencer Bueno Articulaciones Articulaciones Flexión Extensión Abducción Abducción Aducción Flexión de la pierna Igual Igual también Igual también acá ¿No? Aducción Aducción Flexión Extensión Tiene todo 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 Y giro También ¿No? Pronación Este Es una muy buena figura En realidad No estoy Para nada Decepcionado Pudo haber sido Un poco más colorido Esto de acá Por ejemplo Pudo haber estado Para la parte delantera Pero entiendo Que por cuestiones De la transformación No se puede La estabilidad Está genial ¿No? Es muy estable Realmente Y bueno Viene con esto Viene con esto Que Bueno En realidad No De repente En el En el manual Dice dónde Colocarlo La caja Realmente Bueno La caja Parece como Un arma O sea Pero se está Recibiendo que Utilice un arma Así que Y viene con este Misil ¿No? Que me recuerda Mucho al que Venía con Warpath De la línea Generation Que lo colocas Y bueno Pues puedes Dispararlo Bueno En realidad Yo no lo voy Usar para eso Este Y Supuestamente Va en la mano ¿No? Va en la mano Ahí está Ahí está Listo Tenemos Starcream Con un arma Que no necesita Porque tiene Dos armas Una a cada lado O sea Para qué Para qué más ¿No? Y encima Con estos cañones A los costados Y estos otros cañones Más acá O sea Tienen cañones Por todos lados O sea Cuidado que te metas Con Starcream Bueno Mejor dicho Este Cuidado No todos Porque Sabemos Lo que pasó Entre este Amiguin Y Y él ¿No? O sea Ahora si Lo ponemos al costado Bueno Realmente Nuestro amigo Este Galvatron Parece un enano ¿No? O sea Insisto en que Galvatron Debió haber sido Mucho más grande Debió haber sido Tamaño líder ¿No? Al ser Al ser Galvatron Pero bueno Cuestiones corporativas Por algo será Si lo comparamos Con Este Nuestro amigo Starcream De Ciberbatallón Que ahora voy a tener Que transformarlo De nuevo Para que puedan ver La comparación Este Una transformación Rápida Así Vamos a ver Aquí Así Ahí está Ahí está Una cosa Rápida Ahí está Así Así Sacamos esto Lo pegamos Y ya está Si lo comparamos Con nuestro amigo Starcream De la línea Generation Ciberbatallón Pues tenemos De que Nuestro amigo Starcream De la línea Generation Ciberbatallón Tiene un poquito Más de Detalle Como le digo ¿No? Por ejemplo El tema De las alas ¿No? Que a mi parecer Debió de haber Este Esta parte impresa Debió haber estado Para adelante Quizás por ahí Pudieron haberlo hecho No lo hicieron Bueno Y digamos Que este Por ejemplo Es mucho más pequeño ¿No? Pero Los detalles Por ejemplo El detalle De la transformación ¿No? Sabemos de que Starcream Tiene la cabina Acá adelante Entonces aquí Por ejemplo En este Starcream Si la cabina Se va hacia adelante Como en la animación Aquí no Esto aquí Solamente es un adorno Realmente Es que Esto de aquí Realmente es El molde De Jetsfire ¿No? Entonces es por eso Quizás Y la cabina Realmente la tenemos Atrás Cuando en la animación Nunca la cabina Estuvo atrás Pero bueno Es cuestión Del molde ¿No? Acá bueno Por la parte de atrás Tampoco tenemos Gran cosa Bastante simplón En el caso Del Ciber Batallón Estoy tentado A quitarle Las armas De Ciber Batallón Porque realmente Esas armas azules Como que no No me convence La voy a quitar Creo Y vamos a A ver Si le hace ¿No? Mira Tienen el mismo Punto de anclaje Entonces Agarramos Se lo quitamos Y se lo colocamos Acá Como debería ser ¿No? Realmente Aunque es muy largo ¿No? Es realmente Un poquito más largo De lo que De lo que debería ser Es que está Realmente Las armas Son un poquito Más para No sé Más arriba ¿No? Pero así Lo veo un poquito Más Más como debe ser Pero bueno Eso es No quería Esplayarme demasiado Tenemos aquí A nuestro amigo Este Starscream ¿No? De la línea Combiner Swords De Hasbro Como siempre Les digo ¿No? Mi pérdida Es su ganancia Y bueno Esta ha sido Mi vida en bits Si les gustó El video Pues Como siempre Les digo Denle like Y bueno Será hasta la próxima Muchas gracias